María Reich, matemática alemana nacionalizada peruana, dedicó su vida a la observación, investigación, limpieza y protección de las mundialmente famosas líneas de Nazca, intentando descubrir su significado, definiéndolas como el más grande calendario astronómico que relaciona la posición de los astros con las estaciones del año y las cosechas. María Reich nació un día como hoy, 15 de mayo de 1903, en Dresde, Alemania. Ella realizaba interminables caminatas por el desierto de Nazca, ubicado en el departamento de Ica, a unos 400 kilómetros al sur de Lima, capital del Perú, y lo hacía con una escalera, un teodolito y una escoba, con la que limpiaba tramos de las líneas y jeroglíficos realizados por la cultura Nazca, cultura pre-Inca. La línea de Nazca para María Reich es el testimonio único en el mundo para la gran sabiduría que tenían nuestros antepasados. En 1944, María Reich toca las puertas de la Fuerza Aérea del Perú. Tiempo después, empieza a trabajar libremente en el Servicio Aerofotográfico Nacional. Ella podía realizar vuelos en las aeronaves de la FAP hacia las Pampas de Nazca, y tener a su disposición el material fotográfico de dicha zona. María sobrevolado desde los 44 hasta los 86, con las grandes tomas que han hecho del barrido sobre el polígono arqueológico donde se encuentran las líneas y las figuras. En 1992, el entonces comandante general de la FAP, General del Aire, Arnaldo Velarde Ramírez, le impuso la condecoración Capitán FAP, José Quiñones. Ese mismo año, obtuvo la nacionalidad peruana, y en ese momento dijo, el tiempo es poco para estudiar las maravillas que encierran las líneas de Nazca, allí moriré. En las gestiones de su nacionalización, fue también apoyada por la FAP a través del teniente general FAP, Miguel Medina. Un año después, el gobierno peruano la condecoró con la Orden del Sol. La FAP, por casi cinco décadas, apoyó la labor de esta prestigiosa investigadora de las enigmáticas y mundialmente famosas líneas de Nazca. Nuestra institución también veló por su salud hasta su muerte. Las aeronaves FAP trasladaban de Ica a Lima, cuando venía a sus chequeos al Hospital Central FAP. En 1996, el municipio de Miraflores, distrito capitalino, crea el Parque María Range, en homenaje a su dedicación, estudio y cuidados de las enigmáticas líneas de Nazca. Este bello y concurrido parque ubicado frente al mar, podemos observar las figuras del mono, el lagarto, el colibrí y la flor, y otras figuras de Nazca. Queremos recordar que María Range se autodefinía como la novia de la FAP. Falleció el 8 de junio de 1998 a los 95 años en el Hospital Central de nuestra institución, la Fuerza Aérea del Perú.